Hola y bienvenido a HRCreativos. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la aparente complejidad de los nodos en DaVinci Resolve? Hoy vamos a simplificarlo todo. Vas a aprender cómo de una manera fácil y efectiva y usando una pequeña cantidad de nodos puedes lograr resultados impresionantes. Entender de qué manera debes dividir tus primarios y secundarios, términos que vas a entender mucho mejor a continuación. Aprenderás sobre los nodos más importantes y cómo organizarlos en tu árbol de nodos y de esta manera lograr resultados impresionantes. No te pierdas esta guía esencial para convertirte en un experto con los nodos. Pero antes de comenzar vamos a definir de la manera más sencilla posible qué es un nodo. Como lo dice el maestro Colin Kelly, él dice que un nodo es simplemente una idea visual. Es por eso que es muy importante nombrar nuestros nodos según esta idea que queremos darle o esta intención que tenemos con este nodo. Una vez estamos en DaVinci Resolve, cuento en este momento con un material del cual les voy a dejar los créditos. El cual fue hecho por Alice Steven con una Blackmagic Pocket Cinema 6K. Como les mencionaba, un nodo es simplemente una idea visual y en este nodo tenemos que plasmar esa idea que tenemos inicialmente. En este caso, puntual, lo primero que quiero hacer es aplicar una reducción de ruido ya que mi material tiene un poco del mismo. Voy a dar clic derecho y vamos a usar la opción Note Label. Para renombrar este nodo, en este momento voy a usar NR para referirme al Noise Reduction. Voy a mi herramienta de reducción de ruido y voy a aplicarla a dos frames en Faster, Small y voy a aplicarle un nivel 6 de reducción de ruido temporal y 3 de reducción de ruido espacial. Vamos a ver el antes y el después con Control más D y puedo evidenciar, por ejemplo acá en este sector, de qué manera se ha aplicado la reducción de ruido de una manera correcta. El resultado me gusta, entonces no le voy a aplicar más reducción de ruido. Si quiero agregar un nuevo nodo o una nueva idea, puedo ir Menú de Color, Nodos y vamos a agregar un nuevo nodo serial con el atajo de teclado al S. Podemos hacerlo también de manera rápida. En este caso lo voy a hacer a través del menú. En este nodo mi idea es ajustar la exposición, entonces en este caso voy a renombrar el nodo nuevamente con clic derecho Note Label Expo para referirme a la exposición. Como pueden ver en esta imagen, tengo una exposición ligeramente elevada un poco, entonces quiero en mis ruedas primarias bajar un poco el nivel de Lockset, el cual modifica todo mi forma de onda. Entonces voy a bajarle unos pasos, no mucho, y este nivel es aceptable. Como pueden ver el cambio es sutil. Vamos a ver el antes y el después. Es un cambio sutil, pero es muy importante organizar nuestras ideas y así mismo organizar nuestros nodos. Debemos tener en cuenta que el nodo en el cual estamos trabajando recibe la información que le está entregando el nodo superior o anterior a él. En este caso él está recibiendo información desde nuestro nodo de reducción de ruido y hemos ajustado la exposición. Voy a crear un nuevo nodo, nuevamente con nuestro menú color, nodos y agregar nodo serial. Recuerden que con ALS podemos crear un nodo serial a continuación de manera rápida. Ahora en el nuevo nodo que he creado voy a ajustar el contraste. Nuevamente voy a dar clic derecho y voy a utilizar Note Label Expo. Una vez renombrado el nodo o la idea que tengo y quiero ajustar el contraste de esta imagen, quiero darle un poco más de contraste, entonces voy a deslizador de contraste y lo subo un poco. Me gusta el punto que ha llegado, entonces lo dejo de esta manera. Voy a crear un nuevo nodo serial, pero en este caso voy a utilizar el atajo de teclado ALS. En este nuevo nodo que acabo de crear voy a hacer un balance general de la imagen entre mis canales rojo, verde y azul. Entonces lo voy a renombrar con nuestro atajo de teclado F2 que previamente he establecido para cambiar el nombre y lo voy a nombrar BALAN. Ahora puedo utilizar los diferentes deslizadores de mi Color Wheels y para ver el balance que tienen los tres canales voy a utilizar nuestro scope denominado PARENT. Entonces en este caso noto que la imagen está un poco cálida y la quiero balancear un poco más, entonces voy a utilizar el deslizador de temperatura para bajarle. Creo que está en un punto más aceptable y noto un cierto tinte verdoso, entonces en este caso voy a llevarlo un poco al magenta, solo un poco. Y hemos cambiado de esto a esto, de esto a esto. Me gusta el resultado que hemos alcanzado hasta el momento. Y los ajustes que he realizado en esto hasta el momento son ajustes primarios. Los ajustes primarios son aquellos que afectan a toda nuestra imagen. Entonces como les mencionaba, cada nodo corresponde a una idea y a partir de nuestros nodos empezamos a construir una gradación de color. Tenemos el ajuste de reducción de ruido, exposición, contraste y balance. Y hemos pasado toda nuestra imagen de esto a esto, de esto a esto, muy rápidamente y con ajustes muy sutiles. Entre menos nodos tengamos que utilizar mucho mejor. Otro tipo de nodos que me gusta utilizar mucho son los nodos paralelos. Los nodos paralelos funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo voy a crear un nuevo nodo paralelo desde mi nodo de balance. Vamos nuevamente a la opción color nodos y vamos a utilizar agregar nodo paralelo. También lo podemos hacer con el atajo de teclado al P. En este caso lo voy a hacer desde acá. Y como pueden ver en este momento tenemos dos nodos que reciben información desde nuestro nodo de contraste y sin importar los ajustes que yo haga en cada uno de estos nodos, van a repartirse por igual la afectación que tiene en la imagen y se van a mezclar en este nodo que es el nodo paralelo. Podemos volver este nodo un nodo mezclador o restablecerlo y volverlo nuevamente un nodo paralelo. Recordemos que los dos nodos están siendo afectados por todos los nodos que tenemos puestos por encima de ellos o anteriores a ellos. No quiero esto para este segundo nodo que he creado. Entonces voy a desconectarlo aquí y voy a generar una conexión nueva desde nuestro origen al nuevo nodo paralelo que he creado. En este momento este nodo está recibiendo información limpia directamente desde el origen y no está siendo afectado por ninguno de los nodos que tenemos en la parte de arriba. Esto es muy útil en el caso en el cual queremos aislar por ejemplo la piel o diferentes elementos que al verse afectado por otros nodos serializantes de ellos puede generar unos resultados poco profesionales. Entonces en este caso les recomiendo mucho utilizar estos nodos paralelos conectarlos directamente con nuestra fuente y en este caso podemos empezar a hacer una serie de ajustes secundarios. Por ejemplo en este caso quiero destacar el rostro de la modelo en nuestro clip. Entonces voy a utilizar una Power Window circular. Voy a hacerla un poco más pequeña. Le voy a dar un poco más de softness a esta máscara y con esta herramienta podemos ver el momento que está afectando. Comunicamente quiero darle un poco de luz y además suavizar un poco la piel voy a subir dos pasos mi gama muy suaves y adicionalmente le voy a agregar un poco de mid and detail. En este caso como quiero suavizar la piel voy a agregarle un valor negativo para mid o suavizar de 6. Es un valor muy sutil. Vamos a ver el antes y el después de este nodo. Podemos desactivar estas herramientas haciendo clic en esta opción de acá y desactivar. Y así podemos ver el antes y el después de la afectación que está haciendo este nodo en la cara de nuestra modelo. Sin el efecto, con el efecto. Incluso voy a bajarle un poquito el efecto y únicamente le voy a aplicar un 0,01% de este efecto. Con sólo haber hecho este pequeño cambio podemos ver cómo tiene más luz el rostro de ella. Y si creemos que esa luz está siendo muy fuerte, muy localizada, podemos agregarle un poco más de softness a nuestro resultado. Estos ajustes secundarios son muy útiles cuando queremos hacer modificaciones puntuales o aislar ciertos elementos, por ejemplo, del fondo. Vamos a ver otro ejemplo. Si por ejemplo yo creo un nuevo nodo serial acá con el atajo de teclado al S, creo una nueva ventana con la cual voy a seleccionar únicamente a mi modelo y quiero afectar la parte externa de la misma, voy a utilizar este botón de acá que invierte el efecto del nodo. Podemos revisarlo con la herramienta de acá. Podemos ver que está aislando el centro y afectará únicamente la parte externa. Ahora, en este caso, quiero quitarle un poco de exposición al fondo y un poco de saturación. Entonces voy a bajar mi gama, dos puntos, y voy a bajar mi saturación a un 45. Nuevamente vamos a ver el resultado de este nodo antes, después, antes, después. Como podemos evidenciar, podemos centrar aún más la tensión en nuestra modelo. Quiero enseñarles que podemos hacer este efecto con una relación directa con nuestro nodo anterior. Voy a eliminar este nodo y a partir de este nodo que hemos creado, en el cual ya hemos aislado el rostro de la modelo, vamos a crear un nodo externo o un nodo de outside. Vamos a nuestro panel de color, nodos, y vamos a agregar un nuevo nodo externo, que también lo podemos agregar con nuestro atajo de teclado AL y O. En este caso lo vamos a hacer desde el menú. Y como pueden ver, se ha generado un nuevo nodo, el cual está conectado con una salida de alfa a partir del nodo anterior. Si vemos el resultado o lo que está afectando con nuestro menú de highlights, podemos ver que está directamente relacionado con la máscara que se ha hecho en el nodo anterior. Y si yo modifico esta máscara, por ejemplo, en su posición, inmediatamente el otro nodo va a tener el ajuste o el efecto contrario. En este caso voy a dejarlo nuevamente en el rostro de ella y a partir de este nodo voy a hacer nuevamente nuestra bajada de gama en dos pasos y la saturación en un 45. Vamos a revisar el resultado de este nodo. Es muy útil este nodo externo o nodo de outside. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este clip, la atención o la intención está centrada sobre los auriculares que están sobre la mesa. Entonces, si yo lo que quiero es iniciar con el árbol de nodos que he creado ya en el clip anterior, puedo rápidamente, teniendo el clip seleccionado al cual vamos a realizar la nueva gradación, dar clip con la rueda central del mouse sobre el clip que ya hemos gradado. Inmediatamente el árbol de nodos se ha copiado a este nuevo clip y podemos realizar una nueva gradación. Pero como esta gradación trae los ajustes del anterior, sencillamente vamos a hacer o vamos a restablecer esos ajustes en cada uno de los nodos. Una indicación importante que tenemos y por la cual podemos saber qué se ha hecho en cada uno de los nodos es haberlos nombrado. Adicionalmente podemos ver, cuando le damos clip en cada uno de los nodos, una indicación visual de un punto rojo en la herramienta que se utilizó o que se modificó en ese nodo. En este caso podemos ver el punto en las herramientas de reducción de ruido o en nuestro segundo nodo, en nuestros color wheels. Entonces voy a restablecerlos. Y en este momento ya tenemos el mismo árbol de nodos que hemos realizado en la gradación anterior, pero con los ajustes completamente restablecidos, únicamente he sostenido el ajuste de reducción de ruido porque me parece correcto. Este árbol de nodos lo podemos guardar. Si queremos tener este mismo árbol de nodo para, por ejemplo, otras gradaciones, podemos sencillamente dar clic derecho a nuestro clip actual y utilizar la opción grave steel. Este steel estará disponible y este contendrá este árbol de nodos que hemos creado. Podemos ver el árbol de nodos que hemos utilizado, pero esto lo revisaremos a profundidad en otra clase. En este nuevo clip vamos a realizar nuevamente nuestros ajustes. En el primero voy a ajustar la exposición a mi gusto. Voy a bajar un poco la exposición, solo un poco. En el contraste voy a bajarle contraste y quiero que tenga menos contraste, un poco menos, puede ser ahí. En el balance voy a ajustar mi temperatura, la voy a dejar un poco más fría a mi gusto. Y el tinte me parece correcto, pero le voy a dar un poco más de magenta. Me gusta el estilo. En este nodo de rostro que habíamos aplicado en el bola anterior, lo voy a nombrar como sujeto. Y voy a crear nuevamente una máscara. Esta máscara la voy a aplicar sobre mi sujeto, voy a hacerla un poco más pequeña. Y le voy a agregar unos soffines. Podemos revisar qué está haciendo. En este momento me gusta el resultado, voy a hacerlo perfecto. Y en este caso le voy a agregar un punto de luz a mi objeto y le voy a agregar un poco de detalle, le voy a agregar un 10. Ahora, en la parte externa voy a bajarle dos puntos, puede ser. Voy a agregarle mid a este, o sea, voy a difuminar un poco esto, lo voy a agregar un menos 30. Y adicionalmente le voy a quitar un poco de saturación. Quiero dejarlo un 45 y bajar un poco más el contraste. En este caso siento que me hace falta un poco más de contraste en toda la imagen. Entonces fácilmente puedo regresar a mi nodo de contraste y agregar contraste a nuestra imagen. Ahora siento que la imagen está subexpuesta. ¿Qué puedo hacer para corregirlo? Rápidamente voy a mi nodo de exposición y empiezo a levantar la exposición hasta el punto en el cual me resulte cómodo. Podemos ver el resultado del antes y el después. Antes, después, antes, después. Y podemos ver que en el después la atención se centra un poco más en el objeto que en el fondo. Si por ejemplo en este gráfico yo me muevo, puedo evidenciar que la Power Windows se desplaza, pierde nuestro objeto. Entonces en este caso, cuando la tengo ubicada sobre el objeto, sencillamente voy a la opción de trackear. Y voy a utilizar este botón para trackear hacia adelante y hacia atrás el objeto que tenemos seleccionado. En este momento, DaVinci Resolve va a procesar el trackeo de este objeto y va a mantener la máscara sobre el mismo. Una vez ha finalizado este proceso, podemos ver el resultado. En este caso lo vamos a ver en pantalla completa. Como podemos ver, la atención se centra mucho más en el objeto que tenemos actualmente. Podemos ver nuevamente, para que llegue el registro, el antes de este primer clip y el después. Recuerden que menos nodos suelen ser mejores. Simplifica tus ideas y así mismo tus nodos para lograr un mayor impacto. Y como lo dice el gran maestro Colin Kelly, la simplicidad vence a la complejidad en la corrección de color. Espero que esta guía te haya ayudado a mejorar tu comprensión de los nodos de DaVinci Resolve y así mejorar tus habilidades de corrección de color. Si te gustó este video, compártelo con un amigo. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Chao. Chao.